Vale, tenemos una ducha completa esta Oye, ¿no hay nevera? Pink ¿En serio no le he puesto nevera? ¡No hay nevera! Hey, ¿qué hay? Yo soy Roblox y estamos aquí en Adobe con la Pandia Squad Hola Very nice Very nice Estoy aplaudiendo a vosotros Tienes que saludar ahora Gracias Hola, ¿qué tal? Perfecto, ahí está Y estamos aquí en Adobe porque vuelve el casa versus casa Chan, chan, chan Y he de decir que el otro día dijisteis que ganaba yo He inventado esto, eh Pero bueno, seguramente dijisteis que ganaba yo porque iba solo y pues he visto gente que se ha puesto el reloj que hice en su pared de su casa, así que Very nice Ojo, tu reno Mira, cállate porque está muy bien O sea que no voy a hablar Dejémoslo porque no quiero herir tus sentimientos Es que no lo quieres Nació así, así que no pasa nada Vamos a dejarle al pobre Lo mismo me pasa contigo Desastroso, desastroso, parecía un ser maligno Y madre mía Madre mía, que cosa Y chicos Hemos venido aquí Y tenemos la maldita No hay algo en el ojo Es el karma El karma Ay, me ha dejado Bueno, dicho esto Nadie se quiere convertir en serreo, sinceramente Así que Ya sabéis Podéis hacer todas esas cosas Y tenemos aquí la ruleta Vamos a decidir los equipos Pues que os parece si hacemos como el otro día Y no quito ningún nombre Vale, si, yo por mi bien Vamos a girarlo Venga, a ver que toca ¡Hombre! Ay, Dios mío Te toque solo mi pecado Ay, 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 que me toca de nuevo solo Que me toca de nuevo solo Venga, dale, dale Bien, bien, bien Y... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No, pero yo creo que esta ruleta va mal Porque muchas veces sale lo mismo 20 veces, eh No, 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 está en otro sitio No está en el mismo sitio O sea, está casi que ibas a salir tú Y a salir yo Y la leche salgo yo Y ahora vamos a elegir la mascota Ay, ahora me da pena, tío Pero si os gané Pero si os gané, pero si os gané ¿Qué me estás contando? Que no han pasado nada tú Pero si os gané, chaval Que pena de qué Ten cuidado, eh Ten cuidado Tendrías que estar preocupada de perder ahora mismo Venga, venga Vamos a poner la siguiente No te oigo No pasa nada No pasa nada tú Con el flow Así que vamos San Bernardo San Bernardo Uy, lo he escrito mal Ahí está Uy, lo he escrito super mal Ahí está Y... Perro normal Perro normal Ahí está Vamos a girarlo Esto es para mí, ¿vale? No para vosotros Venga, venga, dale ¿Qué me toca? No miro No miro, por favor Que sea algo bueno A menos Ah, perro normal Me ha tocado Me cago en la leche Qué cutre Qué cutre Arriba O Abajo Abajo Por favor Me parto ya Para mí, eh Para mí, para mí, para mí Para mí esto Para mí esto Sí, sí, para ti Sí, para ti eso ¡Aaah! ¡Maca! ¡Maca! ¡Abajo! ¡Abajo! Tío, de verdad Hoy están saliendo las cosas un poco raras, eh Así que no pasa nada Porque vamos a ganar de nuevo, ¿no? Chaval Madre mía, madre mía Bueno, preparaos Preparaos Espera, la pared La que nos tiene que poner El suelo Dios, qué mal te oigo ¿A alguien le pasa? No le oigo cuando habla No sé qué ha hecho No he hecho nada Pues cada vez que hablas Tú y hablas otra persona No se te oye Pues la gente me escucha perfectamente aquí Ya, pero no te oigo, eh No tengo ni idea Bueno, disfruta Dime Ponme una pared así clara Vale, yo hago el San Bernardo, eh Vale Bueno, vale, este me vale ¿De suelo? Y de suelo no hay uno marrón, marrón No solo está este No Pues déjame este, ya está Bien Vamos a mi pared No podéis empezar todavía, eh Vale No, 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 simplemente escrito barrera Pero aún no empieces Puto quieto, todo el mundo quieto Sí, sí, pero yo es que me tengo que planificar Estoy pensando, ¿sabes? Estoy redistribuyendo el espacio Vale Ahí está No, este, este color Este color, ¿qué es, tío? Si no parece de este color ¡Eh, hombre! ¡Esperate! ¡Pero bueno! Seguro relajado un poquito Estás muy alteradito, chaval Oye, chavala Es que, ¿sabes? Estoy contento Porque sé que voy a ganar Venga, venga, venga En tu canal la gente te vota Aunque lo hagan mal, ¿sabes? Oye, ¿qué me estás preguntando? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué mentira! A ver, chicos Estoy pensando ya en la distribución Vale Pones aquí el perro Y ponemos lo que es la habitación dormitorio Vale, aquí Estoy listo, estoy listo Tipo, empieza ya Vale Vale Vale, 10 minutos, chicos Voy a hacer el baño yo En esta zona de aquí Así que tú pinca aquí Haz cocina Yo hago la cocina Sí, la cocina ¿Y qué más? Este no importa A ver Vamos a poner esto Muy bien, muy bien Bueno, bueno No está mal No está mal Chicos, tengo Tengo No sé No sé ¿Tienes tú algún plan? Venga, ¿tienes algún plan interesante? Sí ¿Sí? ¿Y qué tal? Sí ¿Está yendo bien? Pues te vamos a ganar A ver, yo creo que sí Es un plan que flipas Ese es el plan de ganarte A ver Ese es el plan No tiene mucho fundamento, eh No sé yo, eh A lo mejor os va un poco mal Vale Espera, espera, Pink Que lo tengo que echar uno para atrás, ¿vale? Vale Sorry No pasa nada, hombre Sorry, sorry Ahí sí Está perfecto Dejadlo así Está muy bien, muy bien Dejadlo así Vale Uy, 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 uy A ver ¿Puedo cambiar de color esto? Pero tú, ¿qué dices? Uy, 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 niño Nos quiere poner nervioso No le hagas caso Yo le estoy ignorando Tenía una idea muy clara, pero Tío, ¿y tú para qué dices de hacerlo? Es que de verdad, eh No nos puede ganar este señor Pero... Eso, eso Peleaos Lo ha dicho todo seguro En plan, yo, 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 yo Digo, vale Peleaos, peleaos Ay, ay Yo lo hago, yo lo hago Peleaos, peleaos Ahí está Quédate tú, no te metas Destruíos Entre vosotros Mira que ojos más bonitos No, que va No quiero ni mirar No mires Vale, no lo iba a hacer Mejor No mires, no mires Mejor ¿Es terrible? Ostras No mires Suena bien, eh No, ¿verdad? Me va a dar algo, vale ¿Qué tal va la cosa? ¿Va muy bien? No, no lo he visto No sé cómo hacer ¿Cómo se llaman las shapes? Chapes Tío, es que sí Pero es que pones shape y no salen Tengo que buscar aquí Simple Simple Madre ¿Tú cómo vas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas? Bloquear rampa Cilindro Disco 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 ¿Sí? Vale, estupendo Le has ayudado a buscar lo que he encontrado, sí Ahí estamos, oye, para eso estoy Me has ayudado a encontrar lo que buscaba No, pero lo has dicho bien Lo has dicho bien Ya, es que no sé Lo he intentado Ay, ay, ay Lo he intentado, eh Ay, ay, ay Ostras, chaval, qué miedo Bueno Preparaos Dios mío Preparaos ¿Qué pasa? ¿Cómo va, vida? ¿Cómo va? Me está obviando Es que no quiero ni verlo Es que me voy a enfadar seguro, tío Me cago en Asúmelo Asúmelo Y así te enfadarás menos luego Ostras Madre mía, tío No quiero ni salir Yo creo, yo creo que quiere darle una oportunidad de rank que está solo Sí, vamos a poner esa excusa ¿Qué es eso? ¿Por qué si no? Vamos a poner esa excusa Que si no, padre mía Vamos, vale No os preocupéis por mí, eh Que yo el otro día gané No ganaste Tío, pero si tu reno asustó a la gente, chaval ¿Qué me estás contando? Oye La gente, la gente tenía pesadillas ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú has visto eso? ¿Qué crees que eres? Ahí está Ahí está, para ti Disfruta A ver ¿Qué por qué estás haciendo, tío? Madre de Dios Silencio No, mira Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Estás despistando al artista, eh Está Está muy mal, tío Voy a llorar, tío Madre de Dios Madre mía ¿En serio? ¿En serio? ¡Míralo! 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 ¡No! No me quiero hacer spoiler, ¿sabes? No, a ti no le digo a ella Ah, vale, vale Que lo mire ella ¡Aaaah! Mejor no Espérate que no puedo ponerle el otro ojo Me está agobiando Kipo ¿Quieres que lo arregle? Vamos a darle tiempo No va a quedar bien Pink No va a quedar bien, eh Sí, sí, vamos a darle tiempo Sí, dame tiempo Madre de Dios Escúchame, es que me estoy agobiendo, tío Dame paciencia Venga, no le hagas caso No es súper bien Abominación ¿Qué me hago? Que me muero, no sé Qué maravilla, qué cosa más chunga que acabo de hacer Recuerda que el perro tiene diferentes colores Lo está poniendo todo del mismo Hay veces que se laguea esto Claro, yo te entiendo Vamos a hacerlo de manchas A ver, ¿dónde está el perro? Ahí no está Si se te olvida, mira la pared Y así recuerdas cómo es Es que qué burro tienes Es que qué burro tienes Tan mal lo ha hecho Su aportación es hacer el perro Lleva haciendo el perro todo lo que llevamos de vídeo, tío ¿Y no está guapo o cómo va? Lo que me falta Está tan chulo Está tan chulo Que si no está tampoco pasa nada ¿Sabes lo que tienes aquí? ¿Tan mal está? Pero bueno No sé, está en proceso ¿Sabes lo sabéis criticar, eh? De verdad Es verdad, tío Siempre igual, eh Y luego Una de ellas es la que hizo el reno Imagínate, ¿sabes? Dios, qué pesado eres, tío De verdad No sé decir otra cosa Que da miedo Todo el rato con lo mismo De verdad Es que ya ofendese, eh ¿Sí? ¿Sabes quién está ofendido? El reno Madre mía Que lo hayas así Lo ha puesto así Madre mía, pobrecito A ver, a ver, a ver Vamos a ir por aquí Vamos a poner aquí Esto Uff Uff ¿Cómo va? Ay, que no puedo quitar eso No, no, no ¿Va bien? Lo de que es puro Es que no se ha hecho perros, ¿sabes? No se ha hecho perros, ¿eh? En plan ¿Sabes? Se ha hecho eso Pero bueno, no sé Pero si le faltan las orejas Y todo, vida ¡Calla! Che No molestéis al artista, eh Artista No, no Si no, mi proceso creativo Vale A ver, ya lo tengo ahora Paradme el proceso Paradme el proceso Que si no ¿Qué color has usado? Ah, vale, ya lo encuentro Si, ese Estoy buscando cosas, pero Contacitas No tan rojizo Pero no encuentro Aquí está lo que quería A ver si me cabe Ahí está Ahí está Yo creo que esto está perfecto Pero, pero ¿qué está pasando aquí? Guapísimo Está guapísimo Está muy vacío Es lo que no me gusta, sinceramente Si Si, yo también Vale Y ahora Eh Sí Llevamos siete minutos Quedan tres minutos Vamos, vamos Ya casi lo tengo Grande, que pu, eh Grande aportación De verdad Muchas gracias ¿No queda? Este vídeo no habría sido igual Sin tu ayuda De verdad Oye Gracias Hay que estar orgulloso Quedan tres minutos Pero, eh Por favor Rellenad cosas Yo que sé Lo que surja ¿Estamos mal? Madre de dios Lo que estoy haciendo Es que voy a llorar Tío ¿Están mal? ¿Están? Que no están tan mal, hombre Ostras No está directamente, ¿sabes? En plan, no está Ya está Simplemente Pero bueno, tío ¿En serio? ¿Sabes? Oye, que pu Esto no puede ser Esto no puede ser Y te tiene que poner las pilas Por tu equipo Construir por ellos Por ellos Si lo he hecho por ellos No sé Porque yo creo que está perfecto La verdad Ya lo he terminado Ay, ay, ay Madre de dios Tienes que hacerle olor al perro No puede ser No puede ser Como el reno Lag, lag, lag Ay, lag ¿Sí? Lag, sí Qué mentira Pon, pon lámparas Pon decoración Por favor, que pu Vale Y cosas Sí, sí, sí Eso, eso No me parece nada por cosas Ahí está Ay, Dios, lo mato, eh Voy a poner cosas futuristas No, no hay nada Eso, eso, eso ¿Pero futurista de qué? A ver ¿Eh? ¿Futurista? Ay, ay, ay Voy a poner un mueble aquí Ostras Está poniendo cosas al tuntún De verdad Que alguien me libre ya, eh Ostras Yo no quiero decir nada, eh Pero vuestro compañero Lo echamos Yo creo que sí Nos está enviando Nos está manipulando Nos está manipulando Literalmente Ay, ay, ay Vale Nos está boicoteando, eh Eso, eso Yo, tío Venga Pon esto de aquí Quede con el marrón Tío Uy, yo, yo, yo ¿Qué morro tiene? De verdad Te lo digo, eh Juega de paviling, tío Ay, ay, ay Dile, dile Ok, a ver si voy a tener que venir yo aquí, ¿sabes? Me enseñaron cómo se hace esto Madre Esto no fluye Quedan menos de un minuto Oh Que me ha visto para la oreja del muñeco Pero, pero, ¿de qué vais? Yo no he sido Esto fuera de aquí Ay, Dios mío No puedo más Ay, no puedo más Ay, la vida Oye, no ha quedado tan mal No ha quedado tan mal Está perfecto El bicho es Me falta un detalle Espera Solo un detalle Solo uno Un detalle y termino Diez segundos, chicos Diez segundos Vale Se ve como que está muy bien hecho, eh No, no lo está ¿Por qué ha puesto ese color? ¿Qué color? ¿Dónde? Tiempo 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 ¿Qué es eso? ¿Eso por qué? Dios mío, tu perro, tío Es que no lo había visto bien hasta ahora Vale Vale, vale, vale Vale, vale Le ha puesto la cabeza en la bolsa De que está enfermo El otro día Enfermo El otro día ¿Vale? Sí Visteis la mía primero Así que voy a ver la vuestra Sí, es verdad ¿Ah, sí? Ah, vale Sí, es verdad Vale, venga, venga Tirad para arriba Porque voy ya Venga, venga Venga ¡Halo! Buenas tardes A ver Hola Está bicho encima, tío Lo está moviendo Lo está moviendo Lo está moviendo Ostras, ostras Pero bueno Pero que cae Está peor Está peor Ay, Dios mío ¿Qué peor? ¿Eso es el San Bernardo? Es un San Bernardo Que está enfermo ¿Por qué tiene azul? ¿Qué es eso en la cabeza, tío? No lo sé, tío Está malo Es que estaba malo mi perro, ¿sabes? Madre de Dios Bueno Eso es lo que ha hecho Que he puesto en todo el video No, no, es verdad Mira, también he puesto Esto de aquí arriba He puesto Esto musical Ah, vale, vale Estupendo Mira, me viene De perla Para ponerle nota A tu perro, tío Espérate, espérate Que se la pongo Déjame adivinar A ver, a ver ¡Uuuu! Me cago en la leche ¿Qué es ese perro, tío? Vale, vale Vamos a inspeccionar No se meterá conmigo Se meterá con tu perro, ya Espera, espera Que voy a inspeccionar Claro que sí me meteré contigo A ver, a ver Oh, una ducha ¿Está de revés esta ducha? No lo sé Estaba bonita así, digo La dejo así Te iba a decir A ver, espérate Es que la otra parte es roja Es que no pega esa parte No, no pega Está mejor como está Shure, shure, shure Vale, pues así mismo Ok, vale Tenemos una ducha Completa está ¿No hay nevera? Pink No hay nevera No hay nevera Sí, 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 sí Esto es un armario Es un armario Qué hambre Acabo de ver Acabo de ver Cómo la habéis puesto Pero qué dice Lo acabo de ver Es que si Acabo de desaparecer De vera Es mágica Dios mío, tío Esta gente Esta gente Que me ha puesto cosas Tuntún Espérate Que me has puesto Una tetera Sin cosa para el té Pero qué jeta tienes, tío Pero qué jeta tienes, tío Qué jeta Vamos a ver mi casa Vamos a ver mi casa Qué jeta, tío Pero qué morro tienes, tío Pero qué ha pasado aquí, tío ¿Y este gato aquí muerto? Pues que le odian a los gatos A los perros Un terapia a tu casa Pero espero patatero, chaval Que tú no le pones nota Yo no he puesto nota la tuya Yo solo he dicho Que falta en la nevera Y le has puesto mala nota El perro de Kepu No sé Pero ha puesto un gato muerto ¿Dónde está tu perro? ¿Eh? ¿No lo ves? Pero está hecho ya ¿Tiene una gafa? ¿Tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo lo he tenido que poner Madre mía Oye No habléis mal, eh Estáis en la guarida Mirad el techo Ten cuidado, eh Ten cuidado Ten cuidado Porque yo Me quedo con la nuestra Hago así con la mano Y muere todo el mundo aquí, eh O sea, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Yo lo veo Yo lo veo un poco truño, eh Oye Oye, pero bueno Pero bueno Yo creo que solo mi perro Ya es mejor que toda tu casa ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, vale Ahí está flipado Ahí está flipado Ahí se te ha venido arriba De toda la razón Vamos a ver tu perro Por favor Parece un superhéroe Con un traje hecho En casa, ¿sabes? Lo que te quiero decir Parece un bulldog extraño Sí, un bulldog superhéroe Algo Yo creo que lo es Es que lo es Ahora lo es Oye, pues si es un bulldog superhéroe Y tenías que hacer un San Bernardo Tengo un problema, eh Pero porque Es que, a ver Es un bulldog superhéroe Pero luego Para que no le reconozcan Es un San Bernardo Es lo que lo entiendes Ay, Dios mío Chicos Si alguien lo ha entendido Llama a la policía, por favor Madre mía Vamos a dejar el vídeo Por aquí No sin antes Poner la palabra del día Y que os diga otras cosas Pero primero Quiero saber la palabra del día Eeeeh Pero el tiempo está genial Me parece una buena palabra Truño No No Que me van a poner ahí Todos los comentarios Truño 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 Puedes poner en los comentarios Luli apesta ¿Vale? Por favor ¿Por qué? Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? No sin antes Ya sabéis Puedes pasar por los canales De todo el mundo Que están en la descripción Y poner Truño Ahora mismo Están O sea, los canales No en el de ranch Ahora mañana en todos los canales Todos los comentarios Truño 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 ¿Verdad? Podéis ir al canal de todos Y ponéis Truño En sus comentarios Ahí estamos Y chicos Vamos a dejar el vídeo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós